Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés Continuando con este examen para ingresar a la Guardia Civil de España Te voy a presentar a continuación lo que son las preguntas del 6 al 10 Y habrá un tercer video donde te presente las preguntas del 11 al 15 Y también habrá un cuarto video donde te presente las preguntas del 16 al 20 Vamos a la pregunta número 6 Nelly never again achieved the popularity Esto se traduce como Nelly nunca más obtuvo popularidad Entonces, si te fijas, esta pregunta no es una pregunta, es simplemente una sentencia Una oración, está en pasado simple, porque tenemos el verbo en pasado Nelly never again achieved Entonces esto es pasado simple Ahora vamos a ver sus posibles respuestas, cuál de ellas es la correcta Tenemos inciso A She never has Ella nunca ha Inciso B She once had Ella una vez tuvo Inciso C She will have Ella tendrá Inciso D She has once Ella tiene una vez La respuesta que corresponde aquí es el inciso B La respuesta que corresponde aquí es el inciso B She once had ergame Exatamente Esas respuestas deben de estar en el tiempo verbal O sea, si se encuentra en un tiempo verbal que es diferente, las eliminas Por ejemplo, vemos el inciso C que dice she will have, ella tendrá O sea, eso es futuro Inciso D, she has once, ella una vez tiene Inciso A, she never has, ella nunca tiene Entonces, aquí es el inciso B, she once had Aquí lo que se debe de estudiar es past simple Pero también se debe de estudiar present perfect Bueno, lo que sucede aquí es que conforme vamos avanzando Algunas preguntas ya corresponden a dos o tres tiempos verbales Como este caso, tenemos present perfect También tenemos past simple Pero también incluso el inciso C, she will have O sea, futuro simple Vamos con la número 7 Tenemos by the way, my sister Un espacio Y al final tenemos last night Aquí las posibles respuestas son Inciso A, has run A, timbrado Inciso B, will ring, timbrará Inciso C, shall ring Esto se traduce como deberá timbrará Y de ring, timbró Bueno, tenemos aquí que ver si la oración principal en qué tiempo verbal se encuentra Por el adverbio al final que es last night Que significa anoche Nosotros aquí determinamos que es un past simple Entonces, el verbo debe de estar en past simple ¿Cuál de ellos es? Has run, will ring, shall ring, rang Aquí el verbo es rang Es por tanto el inciso D Estas respuestas deben de corresponder al tiempo verbal como te decía Entonces aquí determinamos coherentemente que es rang Aquí lo que se estudia es también Se estudia past simple También se estudia un poquito de futuro simple O future simple Y también se estudia un poquito de shall Shall es un modal de modales en inglés Pero el tema central de esta oración O de este enunciado Es Past simple Ok Vamos con la número 8 Number 8 If you really did what you Espacio I will inform the police Eso se traduce como Si tú realmente hiciste lo que tú Espacio Informaré a la policía Después del espacio tenemos una oración en future Simple Informaré a la policía Ok I will inform the police Aquí tenemos que complementar O tenemos que conectar Esta oración que viene al final Que es I will inform the police Con If you really did What you Si tú realmente hiciste lo que tú Ahora vamos con las respuestas Inciso A Have just said me Me acabas de decir Inciso B Have just told to me Me acabas de contar a mí Inciso C Had just told to me Me acababas de contar a mí Inciso D Inciso D Have just told me Me acabas de contar Aquí tenemos una pelea entre el verbo said y el verbo told El verbo said es el pasado del verbo say que significa decir Y el verbo told es el pasado del verbo tell que significa También significa decir pero no tanto como decir sí o decir no sino de contar algo Entonces aquí el contexto es Entonces aquí el contexto es que llega una persona y te cuenta algo Entonces esta persona pues oye lo que me has contado es para yo llamar a la policía Rapidito así es algo malo algún delito cometiste o alguien cometió un delito entonces tengo que llamar a la policía Vamos a ver aquí Aquí el consejo que te doy es De que el verbo say O sea decir Se va a descartar Por lo tanto se va a descartar El inciso A Y nos va a quedar la competencia entre los incisos B, C y D Ok Como esto es un present perfect condicional Se va a descartar también el inciso C Porque el inciso C es had Es habías Entonces no puedes meter un had cuando metas una oración en futuro Porque had es un past perfect What you had just told to me Además está erróneo porque dice told to me Me acabas de contar es como muy redundante Told to me O sea simplemente told me Vamos a descartar la C porque es had just told to me Y had just told to me es un past perfect que debe de corresponder enseguida a un past simple Porque el past perfect está después del past simple Y aquí después nos meten un futuro simple I will inform the police Entonces no corresponde Descartamos A y descartamos C Y nos queda una disputa entre B y D Have just told to me Y have just told me Si te fijas en este tipo de exámenes Siempre vienen dos que son muy parecidas Entonces entre una de ellas está la correcta Aquí la correcta es la letra D Have just told me Porque si dices have just told to me No se usa así en inglés No se dice have just told to me Es simplemente have just told me Entonces aquí en esta lo que se estudia es present perfect Pero también se estudia past perfect Si no supieras como se usa past perfect Tú podrías posiblemente seleccionar la letra C Lo cual es erróneo Vamos con la número 9 My sister feels too nervous about Inciso A Drive on the ride Inciso B To drive on the ride Inciso C Driving on the ride Inciso D Driving in the ride Aquí tenemos que ver el uso de prepositions Preposiciones ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tenemos Mi hermana se siente muy nerviosa Acerca de Inciso A Manejar En la derecha Más bien es sobre la derecha Inciso B Manejar sobre la derecha Inciso C Manejando sobre la derecha Inciso D Manejando en la derecha Tenemos una disputa entre infinitivo o gerundio Simplemente que La letra A La vamos a descartar porque no lleva el to Aunque fuera infinitivo Tendrá que llevar forzosamente el to Para conectar esas oraciones Entonces no podemos conectar unas oraciones Por ejemplo about drive No, es about to drive Entonces descartamos la A Después tenemos To drive on the ride O Driving on the ride Esa es la disputa entre las dos Posibles correctas Porque ya sabemos que No se puede decir en la derecha In the ride Se dice on the ride Aquí tendrás que Para eso Estudiar preposiciones Aquí el contexto de esta oración Pues me imagino que es de alguien Que va de España a Inglaterra Y que en España Como se maneja del lado izquierdo Después alguien va a Inglaterra Y allá pues se conduce del lado derecho Entonces la persona se pone nerviosa Entonces aquí es Driving on the ride Debe de ir en gerundio Porque manejar representa una actividad ¿Sí? Por ejemplo I like driving Me gusta manejar Entonces también se usa O se estudia Infinitivo Contra gerundio ¿Sí? Vamos con la última Que es la número 10 Tenemos If he's behaving In such a route As you say Then they have nothing Inciso A Forgive Forgiving Inciso B Forgave Inciso C Forgive Inciso D To forgive Aquí tenemos otra disputa Entre Infinitivo And Gerund Ok Algo que se nos complica bastante Ya lo hemos visto Esto se traduce como Si él se comporta In such a route De una manera tan grosera As you say Como dices Entonces Ellos no tienen nada Que perdonar Cuando vamos a unir Un nada que perdonar Tenemos que meterle un infinitivo Nothing to forgive Descartamos el A Que es Forgiving Es un gerundio Descartamos el B Que es Forgave Olvidó Y descartamos el C Que es un verbo En forma base Forgive Y usamos To forgive Que es la letra D Entonces Esto ha sido todo Muchas gracias mis amigos Nos vemos en el video Número 3 Hasta la próxima Adiós Adiós